Como quien entra sin permiso en cualquier parte Como quien solo viene a por una canción Como aquel gato que siempre entra sin giros Pero forma ruido en el celo Tu siempre ruido, la inocencia, la batalla La de las mil, la alarma, solo llevo el tren La del rojo carmín de veinticuatro horas Que no acaba durando ni crees Y es que no puedo negar Que a veces pensaré En cambiarte de repente por cualquiera En la plaza y por mi acera Pero me arrepentiré Y tendré que acostumbrarme A esperarte hasta la fin de la madrugada A que monte el drama por cada pobada A tu risa de comparsa cala y cante Mi pequeña y grande desastre Que no le falte a mi boca a tu carmín Que por monstruo y cante Que por monstruo y me queje Y es que no puedo negar Que a veces pensaré Que por monstruo y cante Que por monstruo y cante Que por monstruo y me queje Ya no sé lo que este loco haría sin ti Que por monstruo y cante Ya no sé lo que este loco haría sin ti Como que andas sin permiso en cualquier parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!